Faltan menos de 48 horas para que Daule, en la provincia del Guayas, se convierta en el primer cantón del país en cambiar de semáforo rojo a amarillo en la etapa de distanciamiento social. La decisión se argumenta en un mapeo de 1.600 pruebas rápidas de diagnóstico realizadas por el municipio del cantón. Según los resultados, al menos un 35% de la población ha contraído COVID-19 y ya se han recuperado o registran poca carga viral. A fines de marzo nosotros teníamos 35 a 40 fallecidos por día, igual que la semana primera de abril. Actualmente esa tasa de mortalidad ha bajado tanto que estamos entre 2, 3 o 4 fallecidos al día, casi la normalidad antes de la pandemia. Pero, ¿cuál es el cambio a partir de este martes 12 de mayo? Los locales comerciales podrán funcionar pero con un aforo del 30% de su capacidad. Las instituciones públicas y privadas retoman la modalidad presencial con un máximo del 50% de su personal. Se autoriza también el transporte urbano con un 30% de su ocupación. Aumenta a dos veces por semana la circulación de los vehículos y el toque de queda se reduce de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Y aunque las restricciones empiezan a flexibilizarse, no volver a rojo depende de todos. Sí, necesitamos todos trabajar pero con las precauciones necesarias. Joana Ramos, 24 horas.